A donde usted está viendo el zócalo de nuestra ciudad, ahí se encuentra Ramón Ramírez, que nos tiene información. Ramón, buenos días hermano, feliz lunes, ya con movimiento, ya estamos viendo ya tu espalda adelante. Y ya sabes, nosotros siempre muy bien acompañados, mi querido David, excelente inicio de semana para ustedes, para toda la gente que lo está viendo en casa. Vamos a arrancar con información, información importante, y es que se han desplegado dos grupos de manifestantes en este zócalo capitalino. En primera instancia, quiero platicarles que ha llegado a la calle del seminario, el punto de acceso hacia Palacio Nacional para la prensa que cubre la mañanera, está en este sitio en donde indígenas triquis de la comunidad de Tierra Blanca Copala, acusan de haber llegado a la capital desde hace 18 meses, luego de haber sido desplazados por grupos paramilitares, y no ha habido un regreso, un retorno seguro a sus comunidades. Entonces, refieren que urge la reinstalación inmediata de las mesas de diálogo, y por este hecho se están manifestando en este sitio. Recordarás que el último dato que tuvimos de ellos fue que los trasladaron hacia un punto donde es un albergue que instaló el gobierno de la ciudad, sin embargo, no han recibido respuesta y urge que el gobierno federal atienda su demanda. Ellos están ahí, en este sitio, instalados, están lanzando consignas con una bocina, y ellos, por supuesto, en espera de que el gobierno federal reactive estas pláticas para avanzar respecto a su retorno a las comunidades. Entonces, caminamos y salimos hacia la zona del circuito del Zócalo Capitalino, David, y es que en este lugar han llegado un grupo de ferrocarrileros, quienes están solicitando vacantes, pagos, aumentos salariales para quienes están activos, y pagos para aquellas personas que ya están basificadas, y que ya tienen una pensión, que ya han sido jubilados y pensionados. Se han instalado en la Puerta Mariana, en donde, pues, con estas mantas, con este equipo de sonido, también están lanzando consignas pidiendo que el presidente de la República les atienda, porque hay varios temas que aseguran, están privatizando a ferrocarriles a través de engaños y promesas, y pues esta situación está impactando a una cantidad importante de ferrocarrileros, de este Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical. Está cerrado en este espacio el tramo de la vialidad, sin embargo, la circulación del circuito del Zócalo abierta sin ningún problema. Así las cosas, David, en este sitio, y nosotros, por supuesto, estamos felices. Agua de todos los ríos en el Zócalo, ¿qué llama tu atención, Ramón? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? No, una persona que vino aquí, mira, si gustas que giremos, esta persona que vino a empujarnos la cámara. ¿Por qué nos empujaron, perdón? Porque así como le hacen a nuestros compañeros, los desplazan a nuestros compañeros triquis. ¿Nosotros? ¿Así como les hicieron? ¿Nosotros los medios? Claro que sí. ¿Y por eso? Ustedes los hicieron. ¿Así porque se les tiene que estar haciendo? ¿Tú has estado al frente de la protesta desde los 18 meses? Yo vengo a apoyar a los compañeros. Se hizo una pregunta muy concreta. ¿Estás al frente de la protesta desde los 18 meses, no, verdad? Claro que sí. Los paramilitares no se están corriendo. Bueno, pero no es para que los empujes, ¿eh? No están diciendo la verdad. Así como... Bueno, así como estás viendo, David, una gente incitadora a la violencia, es lo que está... Ya, ya se fue, mira, después de empujar a... Que le vaya bien, Ramón, y que te vaya bien a ti también, hermano, toda tu chamba, él a lo suyo, y listo. Te decía, agua de todos los ríos terminen ahí en el Zócalo, los ferrocarrileros, los triquis, y seguiremos al pendiente de todo lo que acontezca, entonces, ahí en el Zócalo, porque seguramente va a haber novedades. Gracias, Ramón, y buenos días. Seguro que sí. Por supuesto, David, gracias, Wendy, gracias. Muy bien, y regresamos con más información. Nos vamos a ir ahora a las calles con Ramón Ramírez, que está en el Zócalo, para que nos cuente qué está pasando por allá. Muchas gracias, Ceci, buenos días. Pues continúan las protestas, estas protestas de las que ya les dábamos cuenta, siguen los ferrocarrileros instalados en la Puerta Mariana. Otro dato importante es que el grupo de indígenas triquis, que han sido en todo momento asusados a generar, pues, alguna violencia o empujones con los policías, pues han incendiado un trafitambo, que incluso continúan incendiándolo ahí en la puerta de acceso hacia esta calle de Moneda. Esta situación fue contenida en algún momento por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes con un extintor intentaron apagar este trafitambo. Sin embargo, volvieron a encenderlo, lo rodearon entre este grupo de indígenas triquis y particularmente de los integrantes del Partido Comunista. Y así es como se está consumiendo una infraestructura del mobiliario urbano, que si bien es cierto, pues, es un recurso que utiliza el gobierno de la ciudad para hacer desvíos de vialidades, para hacer protección en algunas movilizaciones, y ahora quedó, pues, consumido y completamente destrozado. Esto es uno de los daños que generan este tipo de manifestantes, sin embargo, pues, ahí sigue esta protesta. Se ha reforzado, por supuesto, el acceso a la calle de Moneda con más elementos policíacos, así que estaremos atentos a la conclusión de su manifestación. Y en lo que respecta al circuito del Zócalo, ya dábamos cuenta, Ceci, que está abierta la movilidad, está avanzando, está fluyendo la movilidad en esta zona. Sin embargo, hay que destacar que hay instalación de logística aquí, en esta parte frente a Catedral, esta logística que llegó pasadas las 3 de la madrugada y que, pues, tiene prácticamente 4 o 5 carriles cerrados a la movilidad, con estas vallas de Popotillo y la presencia de elementos policíacos para resguardar esta zona. Ceci, este es el reporte que tenemos. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Entonces, para la gente que vaya a circular por esta zona, dices que la manifestación de los triquis no está afectando a la vialidad, pero sí la logística o lo que estuvieron ahí armando en el Zócalo, ¿verdad? Que reduce algunos carriles. En alguna parte, sí, lo que ellos encuentran en su paso, lo utilizan para quemarlo, para destrozarlo, pero ellos se encuentran en esta calle de Moneda, no afectan la movilidad, el grupo de ferrocarrileros están instalados en 3 carriles, pero también está fluyendo la movilidad, está conviviendo la protesta con la circulación vehicular, así es que pueden circular sin ningún problema los automovilistas en esta zona. Excelente, muchas gracias por tu reporte, Ramón, al ratito regresamos contigo. Seguro, gracias, buen día. Buen día. Buen día.